Nace realmente de esa primera conexión, cuando estuve aquí trayendo el espectáculo Guerrero, el año pasado, yo le propongo al teatro que me gustaría acercarme un poco más al público de San Juan y hacemos un flat move en el lobby del teatro, en el cual la gente venía con una coreografía que el teatro, yo le había preparado, se la había enviado al teatro y el teatro la había enviado a cada persona que la había requerido para aprender la coreografía. Entonces cuando terminamos el espectáculo, justo saludo, bajo del escenario directamente y salgo al lobby a hacer la coreografía con ellos. Creo que ese fue, hay muy poca diferencia entre ser o no ser y en este caso existía esa diferencia. Todo el mundo me ve arriba y piensa Eduardo Guerrero, pero el momento de la cercanía de que el artista olvida quién es para comportarse como es, ahí fue cuando realmente la gente de San Juan quedó enamorada igual que yo quedé enamorado de San Juan. Yo entré a ese lobby y aquello se convirtió en una familia numerosa, muy numerosa, porque no cabía nadie. Pero por suerte la gente pudieron tener esa cercanía de dejar a ese artista que vieron arriba y lo ven tan cercano. Esa forma de actuar hace que hoy en día Eduardo Guerrero vuelva a San Juan, pueda hacer unas audiciones donde vengan gente de todas las provincias, de todas las ciudades, de todos los pueblos. Estaba viendo el estado de las elecciones y la verdad que es muy diverso el casting, el resultado. Y eso no significa solo entonces que el acercamiento haya sido en San Juan, sino que el trabajo del Bicentenario ha sido interesante, importante y se ha expandido. Y la gente ha tomado conciencia de que Eduardo es cercano, de que Eduardo volviera por momento a ese gran artista para convertirse en un sanjuanino más. Sale a la calle y se sienta en un restaurante y no le importa levantarse a tomar fotos, a tomar un cóctel con alguien, pero porque yo son mis bases principales. O sea, mis padres me dieron dos carreras, la artística y la carrera de la vida. Y para mí son tal igual, o sea, llegar a la meta de cada una son tan importantes como las cosas que tienen que ocurrir en la vida. Yo creo que es lo más honesto con uno mismo.